Pero es una enfermedad que tiene alta morbilidad y alta mortalidad, sí, que hay que tenerlo en cuenta. Obviamente las edades extremas, como siempre los cachorros y los ancianos, los gerontes, son los más susceptibles, pero afecta, esto es lo que hay que tener bien en cuenta, a todos los animales durante toda la vida de los animales. Es una enfermedad que también recibe el nombre de distemper, porque al principio suele cursar con periodos donde hay fiebre, hipertermia y periodos en los que no. Por eso de distemper, de la distemperatura que ocasiona. Generalmente estos animales empiezan a estar apáticos, decaídos, muchas veces no quieren comer, están como muy deprimidos y ahí se empiezan después a desarrollar los signos clínicos más frecuentes, sí. ¿Y cómo se contagia el animal este tipo de enfermedad? Bueno, el contagio es el gran problema porque es altamente contagioso, sí, se contagia por los aerosoles. No, no, solamente entre ellos. Entre ellos afecta solamente a los perros, a los zorros y a los grandes felinos, sí. Bien, o sea que en una casa donde hay varios animales, dos perros o perros y gatos, es peligroso. En el gato no, es en los grandes felinos nada más, sí, en los gatos domésticos nuestros no, solamente en los perros, sí. Bien. Se contagia por medio de aerosoles, de secreciones nasales y salivales, sí, porque es una enfermedad que generalmente arranca con signos respiratorios, sí, lo primero que vemos son signos respiratorios, pero se puede contagiar, por ejemplo, un perro portador del moquillo al comer o al beber agua en un mismo recipiente, después viene un perro susceptible y se contagia al beber o a comer del mismo recipiente, sí. Bien. Bueno, ¿y cuáles son los cuidados que tiene que tener como para evitar? ¿Es una enfermedad que se puede evitar? Es una enfermedad que se evita con vacunas. Con vacunas. Con vacunas, sí. Perfecto. El problema que hay es que estamos muy acostumbrados a vacunar solamente a los cachorros. Bien. Sí, a poner, a hacer plan sanitario completo en cachorros y después nos olvidamos de que el perro lleva vacunas. No, el perro lleva dos vacunas anuales, sí, la de la rabia que es obligatoria a nivel nacional y una quíntuple o una séxtuple dependiendo la zona donde estemos y la prevalencia de la enfermedad. ¿Para qué hay animales que generalmente se vacunan de cachorro, como usted lo dice, y después no reciben más vacunas? ¿Están inmunizados durante cuánto tiempo? No, generalmente la inmunidad dura un año. ¿Un año? Sí, un año. Entonces, a partir de esa fecha se empiezan, obviamente, a caer los anticuerpos que protegen esas vacunas que se colocaron. Por eso la importancia de revacunar nuestros perros todos los años. Bien. O sea que esa vieja creencia de que cuando se los vacuna de cachorros están inmunizados durante toda la vida, eso no existe. No, no, no es así. No, no es así. Los anticuerpos de memoria perduran más o menos un año en el organismo y después decaen. Sí, no, no es para siempre. Bien. Y generalmente se vacunan, ¿se tienen que vacunar en la misma fecha o durante el año? Generalmente sí. Cuando uno tiene el plancito completo, el mismo veterinario te indica la última vacuna y la próxima generalmente es una vez al año, en la misma fecha. Para justamente no quedarnos con esos baches inmunológicos donde no tenemos el animal protegido. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que una enfermedad que tiene tres signos clínicos generales, uno es respiratorio, otro es digestivo y otro es nervioso, se pueden dar en ese orden. Primero aparecen los signos respiratorios, luego los digestivos y luego los nerviosos o pueden aparecer aleatoriamente o no los tres. O sea, que el animal empieza a tener dificultades, ya sea para respirar, para disfrutar. Primero comienzan con secreción en los ojos, con secreción nasal, como con MOC, con disnea, dificultad para respirar, después con vómitos, diarreas. Y después en la parte más agresiva del cuadro son los signos neurológicos donde empiezan a tener distintos síntomas neurológicos, como convulsiones, empiezan a tener tremores que son movimientos involuntarios de los músculos. Y generalmente ahí ya es un poco compleja la enfermedad. Bueno, ¿y en qué etapa de la enfermedad del moquillo del animal se lo puede tomar como para que no sea, digamos, una enfermedad mortal? Eso es muy relativo. O ya cuando le toma la enfermedad. Eso es muy relativo. Lo que hay que evitar es que se enfermen, ¿sí? Como siempre, porque hay animales que una vez que ya presentan el virus, este virus puede durar de semanas a meses en nuestro animal. Nuestro animal puede estar con el virus activo en su organismo hasta meses. Entonces, no es como otros virus que por ahí tienen unos periodos de ciclo más cortos. Entonces, nuestro animal mejora rápidamente. Precisamente eso apuntaba la pregunta. Digo, si hay, desde que se contagia hasta la aparición de los primeros síntomas hay un periodo de tiempo. Hay un periodo de tiempo y después, desde que arrancan los síntomas hasta que culmina la enfermedad, pueden pasar inclusive hasta meses. Otra cosa a tener en cuenta también es que si sobreviven estos animales, muchas veces quedan con signos clínicos de por vida. Son animales que tienden a convulsionar toda la vida, a tener una serie de complicaciones, las defensas bajas. Entonces, eso también es importante tener en cuenta, que si sobreviven, es complejo también la sobrevida. ¿Por qué? ¿Porque se los toma tiempo? Existen tratamientos paliativos que se llaman, que es simplemente sostener los signos clínicos y evitar que el animal empeore o darle las herramientas médicas necesarias como para que los síntomas propios del paso del virus sean un poquito más leves. Entonces, generalmente se dan en la parte respiratoria antibióticos porque eso abre las puertas a neumonías y a otro montón de enfermedades a nivel respiratorio. Después, la hidratación es muy importante cuando empiezan con los vómitos y las diarreas. Antipiréticos por la temperatura, analgésicos, están muy descompuestos. Después, obviamente, la última parte que es con los signos neurológicos ya anticonvulsivantes también, porque son animales que por ahí no paran de convulsionar. O sea que la sobrevida del animal es por un tiempo determinado, en definitiva. Si zafan, como se dice, viven, pero tienen secuelas. Por esto de que es altamente mortal. Es altamente mortal, exactamente. Tienen una mortalidad alta y una morbilidad. Se contagian fácilmente, se enferman fácilmente. No es una enfermedad que sea rara. Ahora, si bien es bastante vieja, por así decirlo, hace mucho que escuchábamos del moquillo, cerca del moquillo. Pero bueno, es una enfermedad que sigue trayendo muchos problemas a nuestros animales todavía. Pero bueno, la falta de vacunación es el principal responsable a que esto siga de la forma en la que está. Bien, y la gente vacuna a los animales, tiene la costumbre de vacunar. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos, los que trabajamos en salud, lo sabemos muy bien, que a la gente le cuesta inclusive hasta llevar a los pequeños, a los niños, a vacunar, a completar el calendario anual de vacunación. ¿En los animales es así? En los animales últimamente está cambiando un poco eso. La gente está con un poquito más de conciencia. Pero, como dije al principio, vacunan solamente a los cachorros porque el miedo grande de la gente es el parvovirus en los cachorros. Bien. No el resto de las enfermedades, ¿sí? Inclusive yo considero que esta enfermedad, el moquillo, es mucho más agresiva y mucho más cruel para el animal que el parvo. Inclusive el parvovirus es tremenda también, pero son más o menos cinco días. Esta enfermedad es muy larga y tiene secuelas de por vida. Entonces es bastante más compleja, pero generalmente la gente vacuna a los cachorros y después medio como que nos olvidamos de nuestro compañero hasta que se enferma o hasta que ya es bien, bien viejito. Claro, 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 claro. ¿Cuántas vacunas, dijiste, doctora, son dos obligatorias? Obligatorias solamente es la antirrábica, que es obligatoria a nivel nacional. Bien. Sí, todos los animales a partir de los tres meses de edad tienen que tener su antirrábica puesta. Bien. Y esta que es para protegerlos a ellos, sí, es una vez al año, ¿sí? Primero es el plancito de cachorro y ya después cuando son adultos, una vez al año la revacunación anual. ¿Y se da mucho? ¿Se da mucho esta enfermedad? Sí, se da mucho. Está relacionada más que nada con el invierno, con las épocas frías, ¿sí? Pero se da durante todo el año. Bueno, ¿y como cuidado para evitar esta enfermedad, por ejemplo, está bien decir que tienen que dormir adentro? No necesariamente. El tema, el cuidado, la prevención es la vacuna y evitar por ahí que nuestro animal esté suelto en la calle, en la vía pública, sin tener un control de nuestro animal, ¿sí? Sin controlarlo, sin controlar los perros que tenemos alrededor también, ¿sí? Hacernos cargo y responsables de todos los animales que tomamos como mascota, ¿no? Cada tutor tiene que ser responsable de todos los animales, de uno, de dos, de diez, de los que tenga, ¿sí? Y vacunarlos a todos, ¿sí? Y evitar los hacinamientos, también eso es importante, en los refugios o en los lugares donde hay muchos perros hacinados, esto es un problema. Y después, bueno, obviamente el vagabundeo o que anden por la... Claro, porque el contagio, ¿no? Exactamente, sí, es un contagio muy alto y, bueno, y obviamente animales hacinados no están en buen estado de salud generalmente, entonces eso baja, disminuye las defensas y, obviamente, todo lo que nos hace disminuir las defensas nos predispone a distintas enfermedades más que otros. ¿Y esta es una enfermedad que se da mucho en la provincia y a nivel nacional generalmente? Sí, sí, sí. O sea, estamos muy lejos de erradicarla, por ejemplo. Lejísimos, lejísimos, lejísimos. Hasta que la gente no tome conciencia de que tiene que vacunar a la dos. Exactamente, son virus comunes en los perros, en los cachorros, más que nada, en los adultos, pero afectan a todo, a todas las edades. Yo he tenido animales jóvenes con moquillo que no han tenido un buen resultado, pero jóvenes de dos, tres años, vacunados de cachorro y, bueno, y contagiados de moquillo. Y el proceso total de la enfermedad, hasta, bueno, que continúen los síntomas o que muere el animal, ¿cuánto es de años? Años. Años. Sí, años. En realidad, el virus, no, el virus va a estar, llega un momento que el virus desaparece, pero están las secuelas. Las secuelas son para toda la vida del animal. Bien, bien. Bueno, entonces, como síntesis del tema, ¿qué se puede decir? Fundamentalmente... La prevención es la mejor medicina, la medicina preventiva es la que nos va a... Vacunación. Exactamente, vacunación y, bueno, también, obviamente, tener en cuenta que, bueno, cuando nuestro perro empieza con signos clínicos, independientemente de la edad que tenga, hay que acudir al veterinario porque, porque mientras más tiempo es muy común, y todavía eso sí sigue siendo muy común, esperar, espero dos o tres días a ver si se le pasa solo. Claro. No, si los animales están enfermos y nos están demostrando que están enfermos, no hay que esperar, porque esa espera puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de nuestro perro. Sí, la vida y la muerte. ¿Medicación casera, nada? Nada, nunca. Nada, ninguna inyección, ninguna nada. Nunca, nunca, siempre consultar con su veterinario de cabecera, nunca administrar medicación que sea de humanos en animales. Bien. Eso es muy común también, que la gente le da el paracetamol, el ibuprofeno, bueno, ellos tienen otro metabolismo, esos medicamentos no se metabolizan de la misma forma y son más problemáticos. ¿Generalmente la medicación para humanos no le hace bien al animal? No. No. No, no, tiene que estar prescripto por un veterinario, hay algunos medicamentos que usamos, pero los de común acceso a nosotros, no, que es el diclofenán, el ibuprofeno, el paracetamol, todo eso que tenemos en todas las casas, para un animal es tóxico, inclusive un paracetamol te puede matar un perro o un gato. Ah, mirá vos, es complicado o complicado. Es complicado, no hay que medicarnos nosotros menos a nuestros animales, ¿sí? Ninguna de las dos cosas está bien, tenemos la costumbre de automedicarnos también. Seguro, seguro, para todo, para todo, fundamentalmente. Bueno, ya saben ustedes entonces, mis queridos amigos televidentes, cualquier consulta, cualquier consulta, ¿a dónde, doctora? ¿Cuál es tu teléfono? Al 264-457-1449. Bueno, ¿y consultorio dónde te ubica? Estoy trabajando en la calle Mendoza y Remedios Escalada, todas las mañanas en Chimbas, y los lunes y los jueves en la granja Causete, por la tarde. En Causete, por la tarde. Bueno, muy bien. Ya saben ustedes, la doctora Cecilia Rodríguez, nuestra médica veterinaria para los consejos para las mascotas. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. En 15 días estamos ahora. Cómo no. Muy bien, yo voy con la información deportiva, mi querido Josué Lima, muy buenas tardes, un placer. Buenas tardes, turco.